Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con otro tutorial y en este caso es una noticia que les tengo voy a hacer ahora como ya me mudé a valencia ahora voy a estar muy muy en conjunto con una tienda que se llama crash van es una tienda hermosísima que además tiene muy poquitito tiempo y para el poquitito tiempo que tiene tienen una cantidad de material increíble y no sólo lo bueno de eso sino que además tienen un montón de sorpresas detalles y cositas de crack nuevas que innovan un montón yo estoy súper ilusionada porque no sólo por haberme mudado valencia ahora recientemente sino porque quien lleva atrás van es ana una chica encantador sí sima que no para de estar pendiente de mí de de quererme de apachucharme y de estar siempre pendiente de lo que necesite así que yo se lo agradezco un montón muchísimo muchísimo porque personas así hay muy poquitas en este mundo y yo siempre le digo a dios que gracias por permitirme conocer gente así lo ideal es que ya tiene una tienda genial y me encanta porque a él les traigo lo que tienen tienen unas mystery box y de qué se trata esto son unas cajas misteriosas traducido al inglés al español y lo que tratan de fomentar es que nos de esa ilusión esas cosquillitas en la panza que sentimos también con el scrap que a veces lo perdemos cuando nos llega una caja de productos pues esto es una caja y cuál es la finalidad de la finalidad es que esta caja va a traer novedades casi se intenta que no lo tengas porque sean cosas que tienen súper poquitito tiempo en el mercado o que incluso no están a la venta en españa eso una y lo segundo es que además es mucho mayor los productos en dinero que lo que tú pagas es decir por hacerte con una mystery box tienes el beneficio de tener productos con un mayor valor del que realmente has pagado a mí me parece ideal la idea así que probé con mi primera cajita de mystery box y la voy a abrir con ustedes bueno no la voy a abrir porque no me dejaron dijeron que la tenía que abrir ya porque me querían ver la cara pero bueno yo igual me sorprendo cada vez que la abro les dejo con el vídeo espero que les guste y en la cajita de información le dejo todo lo que tienen que saber con respecto a la tienda todas esas cosas que estoy abriendo haremos tutoriales con ellos yo igual cada una de las cosas que bailamos viendo se las voy a ir mostrando cómo funcionan y cómo son así que espero que les guste como me gustó a mí esa ilusión de abrir una caja misteriosa nunca son iguales así que si compras una caja misteriosa probablemente no te toque igual que a mí ni la siguiente se cambian muy muy rápido así que un besito grande y te dejo con el vídeo tutorial adiós y bueno vamos a abrir la caja y también me la han entregado así es súper grande hay varios precios de la cajita y ustedes pueden escoger el presupuesto que ustedes quieran cuando abrimos la cajita está así como envuelto súper lindo y encontramos un montón de regalitos yo voy a apartar un poquito para irles mostrando uno a uno lo que quiero mostrarles lo primero es esta perforadora de tap que me encantó no sólo porque hace tres modelos de tap distintos sino por lo práctica que es y lo fácil que es de utilizar lo ideal es que nos veamos atrás la tabla o en la misma perforadora la medida exacta que tiene cada tap o el trocito de cartulina que hay que cortar porque va por tres tamaños el primero y el más grande es este de aquí miren qué bonito queda el tap lo ideal es hacer la cartulina un poquito más larga pero esto era una prueba para que ustedes lo vieran lo que más más me gusta es el embosado que le hace al agujerito no sólo le da una forma súper bonita a la cartulina para hacer un tap sino que además el redondito es súper bonito a lo mejor en la cámara no se nota también por la luz pero sí que en persona se ve súper súper bien yo hoy me quedé un poquito corta en la cartulina pero lo ideal es que quede así redondeadito y el siguiente es mucho más chiquitín aquí detrás te dice cortar las cartulinas de acuerdo a los tamaños y luego perforar imagínense que vamos a hacer por ejemplo una mesita dulce y queremos hacer un montón de bolsitas o a las cajitas colocarle un sellito simplemente cortamos con la sisaya varias medidas de las que queramos y ya vamos troquelando y hacemos un troquel súper rápido súper genial y además es muy muy buena para cortar otra de las cositas que me trajo la mystery boss fue esta troqueladora embosadora es una placa de embossing realmente pero lleva en su interior troquelado me pareció genial de hecho yo no las conocía si yo no las conocía al parecer tienen poquito tiempo en el mercado pero el suficiente como para que yo las conociera pero yo la verdad que no la conocía y me encantó porque creo que es súper práctico y además ideal para realizar por ejemplo una tarjetita miren que rápido yo simplemente agrego un hello y mi gato unicornio que me encanta y ya tengo una tarjeta perfecta para regalar para dar un detalle para escribir un mensaje y además queda súper precioso o imaginen colocar un acetato y hacer un shaker por detrás y que las maripositas tengan lentejuelas o que tengan movimiento por dentro yo creo que queda ideal para tarjetería me gusta muchísimo una de las estrellas de esta cajita fue esta súper maletita de la sisit para mis troqueles yo tengo muchos troqueles y la verdad que los tengo un poco desordenados de hecho en mi vídeo de scrapbook se los mostré un poco y están un poco bueno vamos a decir un poco por ser bueno pero realmente están desastrosos así que me vino ideal no idealísimo es nueva es una novedad como ven todas son cosas nuevas que casi nadie tiene la cajita se trata de eso de introducir cosas que no tenga es no tengas de manera habitual lo que no lo tengan todas las tiendas a la venta trae un montón de bolsillos además grandes pequeños cartón imantada y ligas para luego también meter las placas de troquelado para colocar más troqueles yo lo que hice es a comprar estas tablas imantadas o estas imanes en lámina abrirles un agujerito y ampliar un poco la superficie de la maletita a mí me encantó la verdad que entran un montón de troqueles y además todos se ven claramente lo fui poniendo por categoría y la esta mixta y voz siempre va a traer una colección algo de organización alguna troqueladora o alguna cosa como esta y esta fue la colección que me tocó que me pareció un amor madre mía mire miren miren este osito es para comérselo entero me encantó mucho 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 los colores me parecen ideales pero lo que más me gustó de la colección es que pueden jugar con ellas por la parte de delante o detrás de los papeles para que sea un álbum de niño o de niña es decir que puede ser unicef por ejemplo este de niña estas son tab entonces estos sí que tienen juego para usarlo de tab por ejemplo este de niña este de niño este de niña y el siguiente de niño niña porque tiene rosita y niño por la otra parte porque tiene así como más unicef niña niño niña niño ven así niña así niño entonces yo creo que tienen muchos juegos la colección por aquí sería trae también esto que me encanta de letras escritas la verdad que la colección es súper bonita y el papel es muy muy gordito trae pegatina, cheekboard y un washi tape así que yo encantadísima las efemeras o los diecub son preciosísimos y de muy buena calidad y son gorditos me gusta mucho el color que tiene y lo suavecito que se debe de quedar para un álbum de bebé me ha encantado, súper súper bonita muchas gracias Ana porque me ha encantado después también me tocó el pegamento Nouveau que tenía muchas ganas de probarlo y no había tenido la oportunidad de comprarlo y lo probé lo esparcí así, vi la consistencia, está bastante bien y luego con el dedito lo esparramé así todo mal para ver si se quedaba transparente para ver si me salía un poco, quedaba bien, si era de buena calidad y luego la mariposa fue imposible quitarla de ahí no pude quitarla sin romper el corazón de abajo así que recomendado el pegamento Nouveau muy bueno, lo he seguido utilizando y la verdad que genial estos son todos los productos que venían en la Mixtery Boss y la verdad que yo saqué cuenta y es mucho menor el costo a lo que tiene la cajita otro regalito que me envió CraftBank fue una cajita, un pedido de troqueladora para que ustedes pudieran ver cómo llegan los pedidos de CraftBank llegan así en una cajita súper molona y te regalan unas pegatinas que son puro amor eterno todo esto son pegatinas, como ven, ven las chanclas que me encantan y voy a hacer creo que un mini álbum con esto me voy a inspirar con esto y unos básicos de papel en color amarillo para el verano porque creo que es ideal y luego esta postal tan bonita súper grande el papel es increíble además los diseños de CraftBank no es por nada pero son súper bonitos y alegres y me gustan un montón luego también te envían la facturita y el paquetito así todo bien bonito envuelto además también, esto es puros regalitos te envían unos lápices que me encantaron, los colores van ideal para mi scrap room y una pinzita que aunque no lo crean no tengo pinzita para sujetar y el pegamento así que esta me va ideal me ha encantado todos los regalitos creo que da mucha ilusión al abrir el paquetito y luego todas las perforadoras que me venían dentro ya se las voy a ir a mostrar son todas de O Knife dice Express Yourself y Ten Happy me encanta la pegatina me da una pena de verdad romper este papel tan bonito y miren todas las troqueladoras de O Knife que Ana ha dicho que ha visto mi vídeo de las scrap room y ha dicho que tengo muy poquitas troqueladoras y yo le he dicho que estaba bien que yo he comprado muy poquitas ella no le bastó y me ha regalado todas estas muchas gracias Ana me ha encantado el regalo además creo que les voy a dar muchísima utilidad creo que son preciosas O Knife tiene productos preciosísimos y sus troqueladoras son uno de sus productos que más me gustan saben que siempre antes de conocer a O Knife antes de que me regalaran productos ni demás ya usaba sus troqueladoras ya las compraba y ya las recomendaba porque creo que son de muy buena calidad perforan perfectamente y no solo eso sino que además dan dibujos muy 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 bonitos esta me encanta voy a hacer una especie de tab en el que voy a ir utilizando todos todos los productos que me ha traído el pedido la cajita y para que vean toda la utilidad que puede tener simplemente en un solo espacio estas troqueladoras para que se den cuenta que imagínense si yo en un solo tab las he usado todas que podrían hacer en un álbum entero que daría precios esta de aquí me tiene enamorada no, enamoradísima me encantó yo creo que es mi favorita del pedido porque le veo muchísimo juego me ha troquelado esta cartulina que es prácticamente cartón es como un cartón craft y me la ha troquelado sin problema y luego esta ya si es más delgadita pero incluso tiende a ser gordita es una cartulina de más de 300 gramos y la ha cortado estupendamente pero no es lo que más me gusta lo que más me gusta son las formitas que se le pueden dar a esto se me ha ocurrido sellarles corazones o algunas palabritas a estos separadores que creo que me han encantado yo antes de doblarlos a mano a algunos de ellos le he hecho un plieguecito en la tabla de plegado para que me quede más perfecto y voy a utilizar estos corazones de los sellitos de Lora by Lora que son puro amor voy a utilizar los dos y verán que genial queda además de quedar súper cookie no solo queda genial sino que además esto me va a servir para separar hojas del álbum para separar o organizar mi agenda para yo ir buscando el lugar a donde yo quiero si tengo una agenda telefónica por ejemplo ahí podría colocar la A, la B, la C y ir por orden o por ejemplo lo que se me ocurrió utilizar uno de los sellitos de Micaela Ferrero de Agendando que me encanta este sello porque tiene las palabritas así muy muy chiquititas y es uno de los sellos más con más palabras que conozco de agenda por ejemplo voy a colocar allí la palabra urgente y así de esa manera como desplegar cada uno de los sitios pero imagínense que no la quiero para una agenda porque no utilizo mucho agenda sino que para un álbum por ejemplo colocar allí el viaje a la ciudad de Tal otro etiquetita a la ciudad de otro sitio si no lo quieren utilizar como separadores incluso miren lo que yo voy a hacer ahora este lo voy a colocar en el tag en el mismo tag que he utilizado para perforarle las esquinitas con esa perforadora de esquina que es súper súper bonita voy a hacer luego un tab y le voy a agregar esta pestañita saben que a los tabs le hacemos un agujerito y le metemos un cordel o le introducimos un trocito de tela o le grapamos algún adorno para alar o tirar de este tab abrir y entrar y meter o abrir y cerrar pues imagínense que ya tenemos la pestañita súper bonita y se la voy a aplicar a este de aquí le aplico pegamento y se lo coloco como un tab y de esta manera simplemente con un cuadradito y una perforadora de esquina así de bonita hago un tab miren que lindo queda además imagínenselo muchos en un álbum así o unos bolsillitos mini con todos estos tabs así tan cookies con esa pestañita tan bonita pues a mí me ha encantado mucho es de todas las perforadoras creo que es mi favorita y bueno voy a apartar las demás porque tampoco es cuestión de que sobresature todo el tab me ha encantado The O Knife recuerden que abajo en la cajita de información les voy a dejar todos los enlaces con la Mystery Box y con todas estas troqueladoras The O Knife las pueden conseguir en la tienda de Craftsband además que no solo tienen estos sino que tienen un montón, montón, montón de productos y a muy buenos precios ellos se especializan sobre todo en máquinas de troquelado porque Ana hace y es la reina de la Cricup o bueno de la Marker también en tal caso de la Cameo es su especialidad corta vinilo de manera impresionante se llama Amhase se escribe A-N-N-P-I-S-O-H-A-X-E se los dejaré de todas formas escritos ahí en la parte de abajo por si quieren seguirla por Instagram ya le estoy animando a que suba más cositas al Instagram porque la verdad que hace cosas súper bonitas y casi no las publica pero debería esto es un llamado Ana publica cosas en Instagram aquí estoy haciendo un bolsillito con esta perforadora de borde que me tiene también enamorada y creo que va ideal con la perforadora de esquina creo que hace un complemento perfecto porque tiene como estas lagrimitas y me gusta un montón porque se parece mucho a mi perforadora de borde preferida en el mundo que es esta que han descontinuado ya de Martha Stewart y me encantó la verdad que mucho mucho y la utilizaré como no quiero gastar mi perforadora de borde de Martha Stewart ya las estoy utilizando menos de hecho tengo una o dos de borde no tengo más que eso pero ahora que Ana me ha regalado esta bueno Crash Band me ha regalado esta voy a utilizarla mucho más y esta perforadora creo que es un imprescindible siempre me pregunta qué imprescindible tengo que tener para hacer sobre todo candival es lo que más me preguntan por cierto me he decidido a grabar un vídeo sobre esto sobre las herramientas esenciales para iniciar en el mundo de los candivar y del scrapbooking porque es una pregunta que abunda muchísimo y ya me decidí a grabar un vídeo además varias de ustedes me lo han pedido exhaustivamente y yo creo que uno de los imprescindibles para los candivar son las perforadoras de círculo estas perforadoras son ideales tanto las de 2, las de 3 pulgadas 2 pulgadas, 3 pulgadas y 1.5 pulgadas y luego la pequeñita de 1 pulgada también yo creo que las perforadoras de círculo son imprescindibles yo ya se los iré explicando en este vídeo que voy a grabar ven como hice el medio sobre del libro para hacer como una especie de agujerito en el tag que viene ideal de esta medida porque queda súper bonito para los bolsillos de este tamaño y la última perforadora y que me tiene enamorada es esta de flor no sólo porque es una perforadora que yo creo que se utiliza mucho yo soy una amante de las flores sino que además ese bordecito que tiene en el pétalo la hace única yo voy a hacer una florecita así súper cutre y mal hecha sólo para que vean porque realmente estoy abriendo la cajita y el paquetito con ustedes así que no me he preparado lo he hecho así sobre la marcha lo que ha ido saliendo y tenía 3-4 modelos de cartulina y he ido pues viendo lo que iba a hacer así que voy a utilizar una cartulina rosita y como ven estoy dándole como un poquito de forma en un cojín sí, en un cojín se ha perdido mi tabla para hacer modelado de las flores no sé con la mudanza pero no pasa nada aquí cualquier cosa se puede utilizar y el cojín funciona perfectamente con el cojín y las bolitas de esas que utilizan para modelar la pasta de modelaje no funciona perfectamente para darle profundidad a la flor esta flor también podemos mojar el papel utilizar servilleta utilizar papeles más delgaditos esta es una cartulina bastante gruesa y además podemos por ejemplo mojar, empapar, entintar arrugar y a darle una forma preciosa a las flores yo lo estoy haciendo así súper rápido como para que vean que así de rápido simplemente perforando y dándole un poquito de forma y colocando 2-3 pistilos queda preciosísima la flor y es ideal para los proyectos de scrap me ha encantado mucho la verdad que todas las perforadoras ideales pero si me tengo que quedar con una sola yo creo que la de los mini tab es mi favorita la de borde también me ha encantado mucho la de esquina, la de círculo bueno, todos espero que les haya gustado este haul yo sé que les encanta abrir cajita de hecho son los vídeos que más visualizaciones tienen porque les encanta que abra cajas y que les muestre productos nuevos así que aquí están saben que no soy mucho de comprar y que últimamente estamos viendo muchos productos pero es porque bueno han llegado regalitos y yo los quiero compartir con ustedes y que mejor de que ustedes disfruten yo también y que además abrimos cajas y novedades a mí me encanta hacerlo y yo sé que ustedes también les mando un beso grande nos vemos en el próximo tutorial adiós gracias 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 gracias